Cercanía de la Rioja Con sed, cinco mil hombres con rabia Cinco mil ferocidades y una bandera bordada Con letras que dicen vivas a la unión americana Cuando viene Varela, sus batallones Van dejando la estela de corazones Y a las niñas riojanas les vienen ganas de conformar Y si los santiagueños plantan bandera Las que no tienen dueño se desesperan Porque fue don Tahuaga con una espada pa' enamorar No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más Cuando viene Varela, sus batallones Panamá y Chalín al cuello Pigote y melena blanca Ojos de mando y de guerra Pinta ecuestre en botas altas Varela juega su suerte con una sola baraja Fue un trueno que se escuchó Y empezó la atropellada Cinco mil desesperados con chuzas, sables y lanzas Echándose a la conquista del beneficio del agua Y el santiagueño que quiere que rompa tocar la banda Y los caballos que ruedan dando el encuentro a las balas Y las cuscas y las breas enrojeciendo sus ramas Que tarde frente a la rioja, que pelea desdichada A una china llamaban la montonera Y andaba con guayama de cantinera Cuando juego de vargas la pena amarga la marchito Y por unos amores aimogasteños Suspiraban de pobres cien santiagueños Cuando vino Caguada y la retirada les ordenó ¡Viene el terreno! ¡Viene el terreno! ¡Viene el terreno! No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más No bien los mozos llegan, ya se retiran, no vuelven más Triunfó el orden y la ley Es decir, triunfó Tawán Y aquel Felipe Varela anduvo de retirada Con su ejército mendigo de las riojas Taumahuaca Y el cielo izaba banderas para que las saludaran Esos pobres derrotados Hijos también se revistas de la patria ¡Viene el terreno! ¡Viene el terreno! ¡Viene el terreno! ¡Viene el terreno! Llegan, ya se retiran, no vuelven más No vienes más Llegan, ya se retiran, no vuelven más ¿Dónde me pare? Llegan, ya se retiran